nuevamente buenas tardes a todos gracias por acompañarnos a esta presentación que nos va a hacer el ingeniero gabriel pelayo el tema de hoy va a ser la presentación del control h el hc 900 vamos a conocer más este producto que nos va a presentar gabriel gabriel buenas tardes gracias por acompañarnos buenas tardes a todos muchas gracias por participar en esta en esta presentación bueno pues básicamente lo que lo que vamos a hacer en esta hora o menos después darles una introducción general una introducción general acerca de lo que es el control hc 900 y pues arrancamos el control h 900 es un controlador de la familia control es un control es un controlador avanzado de seguridad y también para procesos y es está diseñado esquema modular y es escalable y este tipo de controlador pues este aplica para una amplia gama de equipos y procesos donde resulta ser muy real y básicamente que vamos a ver la agenda pues este vamos a ver lo lo que es el control es algunas características especiales en especial de la de lanzamiento 650 vamos a a enfocarnos en algunas industrias claves vamos a hablar de algunas de ellas este vamos a ver algunas características relevantes que tiene el control es algunas especificaciones no vamos a ver todas pero si las más relevantes que bien pueden este llamar su atención en futuras presentaciones que ustedes hagan con sus respectivos clientes vamos también a hablar de los lanzamientos de de las lanzamientos pues que le consiguen a release 650 en este caso vamos a hablar algo del release 700 que está por salir ya en el cuarto cuarto de este de este año y algunos ejemplos algunos ejemplos este de caso de éxito que hemos tenido muy bien el controlador de procesos y de seguridad una arquitectura una arquitectura flexible que puede acomodar las aplicaciones más exigentes porque hablamos de un controlador de procesos de seguridad bueno porque comúnmente se le conoce como un sistema híbrido este sistema híbrido pues maneja los aspectos que confieren la seguridad del proceso aspectos claves importantísimos o esenciales y el aspecto de control y ambas se combinan en este controlador algunas de las aplicaciones pues este como ustedes pueden ver pues están enfocadas a lo que es a sistemas térmicos y a sistemas de combustión prácticamente no hay que encerrarnos en ese concepto no de que pues solamente es un simple controlador y pues cualquier señal que nosotros tengamos este análogo a digital con eso sería suficiente como para llevar a cabo la automatización y control de determinado proceso no en este caso el hecho de 100 va más allá combina las dos partes lo que es proceso y se y su vez más nos trae masótan el producer continúe en este caso de decisiones que se presentan proteger la seguridad aquí por ejemplo tenemos algunos ejemplos tenemos este básicamente por los módulos los módulos módulos con los cuales este actualmente Nosotros trabajamos, por ejemplo, los podemos encontrar con tarjetas análogas que van desde, ahora sí que en 4, 8 y 16 canales. Y tenemos también módulos digitales para entradas y salidas que van también de 8, 16 hasta 32 canales. Tenemos tres categorías de CPUs. Estas tres categorías inician con la más baja, que es el modelo C30. Este modelo C30 admite 96 señales universales y 192 señales de ARA. Así como señales análogas de salida son 40 y así ustedes pueden observar en esta tabla que estoy presentando las capacidades diferentes que tenemos entre un módulo C30, un módulo C50 o un módulo C70. En el caso del módulo C70R, estamos hablando de señales que van, pues básicamente, con un control mucho más preciso y hablamos entonces de redundancias. Por ejemplo, en el caso de un C30, de un CPU C30, pues podemos combinar este C30 en un rack hasta de 12 módulos, por lo cual, pues genera un espacio para 32 canales por módulo y un equivalente hasta 384 señales analógicas y digitales, entradas y salidas que tengamos. Ya en la categoría de los C50, ya en la categoría de los C50, C70 y C75, podemos nosotros este, inclusive configurar hasta 5 racks y cada rack con 12 módulos y cada módulo hasta con 32 canales y llegar hasta un total de 1920 señales analógicas y digitales, entradas y salidas. Esto, estas capacidades, pues están en función también a algo muy importante que son los bloques de funciones. Aquí es importante notar que en el CPU de C30 CPU, tenemos nosotros hasta 400, 400 capacidades, ¿verdad? Y en el módulo C50 tenemos 2,000 y así, consecutivamente, en el módulo C70 tenemos 5,000. ¿Qué novedades trae entonces el release 650? El lanzamiento 650 trae que, a diferencia, pues, básicamente aumentan las capacidades. En realidad ya no son 5 racks, ahora son 12 racks los que se pueden estar escalando. Y, pues, podemos llegar hasta 4,608 señales análogas y digitales, entradas y salidas. Además de que, en el caso del CPU C50, anteriormente contábamos con 2,000, con 2,000 este Function Block. Y ahora de release 650, pues, básicamente, lo dejamos igual, pero sí hay un cambio notable en lo que es este, el CPU C70. Que anteriormente tenemos 5,000 y ahora tenemos 15,000. La nueva presentación que manejamos nosotros, hoy por hoy, en cuanto a lo que es este, su apariencia, pues, anteriormente se manejaba con una cubierta en un color gris claro, muy parecido al gris claro que se maneja el de la competencia. Y hoy por hoy, pues, este, cambió su aspecto y, pues, ahora es un negromate, muy parecido a los contores de aplanación y a con Shodder, que también es una marca registrada por Honeywell. La familia de los contores Contolech se constituye por 5, 5 categorías. El día de hoy estamos hablando del Contolech HC900. Y este, pues, básicamente tiene, tiene, pues, este, capacidades de alta rentabilidad. Es flexible en cuanto a lo que es este, una solución combinada de controles, lo que es este, la seguridad y la operación. Lo que resulta, pues, al final este, un sistema muy simplificado en cuanto a mantenimiento de alta eficiencia. En el caso del Contolech UOC, este que tenemos aquí, que tiene, pues, también un aspecto muy parecido a lo que es el HC900, pues, tenemos otras prestaciones. En este caso, el Contolech UOC es nuestro sistema de control distribuido compacto. Este puede funcionar como un auxiliar en las empresas donde procesamos, este, por ejemplo, operaciones por lotes en algunas especialidades de la industria química, en la farmacéutica, en alimentos y bebidos, bebidas, perdón, y otras operaciones distribuidas. Este, entonces, viene siendo nuestro control distribuido. Enseguida, tenemos lo que es este, el Contolech PLC. Este es un PLC, como tal, ustedes pueden observar, pues, es muy parecido en su aspecto, pero las prestaciones son completamente diferentes. Aquí, básicamente, las aplicaciones de este PLC son para plantas auxiliares. Lo podemos utilizar en procesos específicos y de máquinas específicas para el control de ciertas, este, funciones de la, de la maquinaria. Podemos utilizarlo para la gestión de, de equipos de control de nivel, para la gestión de tratamiento de aguas, para lo que es, este, sistemas de control de bombas, para lo que es, este, inclusiva, está, suministros de aire en grandes, este, industrias y edificios comerciales, industriales y residenciales. Y, pues, también nos ayuda, nos ayuda, inclusive, hasta, en terminales, en terminales, este, bombeo de gas o petróleo, básicamente. El último de la familia de los controladores, el control de RTU, este es como un sistema inescada, que, además, trabaja con los principios de telemetría en áreas remotas y, pues, se alimenta, básicamente, de, de, de paneles solares. Su consumo es muy bajo y tenemos, en promedio, hasta 1.7 watts de consumo por hora. Y, hablando un poquito más de, del sistema híbrido, bueno, pues, este, como ya les comenté, es un controlador lógico y de lazo integrado que está diseñado específicamente para operaciones con unidades de, para operaciones de mediana y pequeña capacidad. Cuenta con un conjunto de módulos, de software, de módulos, un conjunto de módulos y de software y hardware que se pueden organizar para, para satisfacer, pues, un amplio aglama de aplicaciones de control de procesos. Este controlador híbrido puede estar formado por un único bastidor, de forma sencilla, como lo estoy señalando aquí, o puede estar conectado a una red de controladores, a una red de controladores a través de conexiones Ethernet para expandir las dimensiones del control sobre un amplio rango de procesos y unidades. Muy bien. Pues, el diseño, el diseño que tenemos nosotros del HZ900 también nos permite a los usuarios y a los fabricantes de los equipos originales, expertos en la integración de sistemas, organizar un sistema que se adapte a, pues, digamos, a un amplio rango de necesidades. Cualquier configuración que pueda modificarse o ampliarse con estos sistemas se puede hacer rápidamente según las necesidades que tenga el propio proceso. Y durante la configuración inicial, pues, este, el controlador HZ900 resulta ser, este, económicamente viable, con bajo costo y un alto rendimiento. Tal como se ilustra aquí en la figura, el controlador HZ900 está, está preparado para establecer comunicaciones mediante vía Ethernet, como ustedes lo están apreciando aquí, y con sistemas host. Además, este, la estructura de comunicación del controlador HZ900 permite también, pues, la ubicación remota de componentes de entradas y salidas, los cuales permite, en cierta manera, pues, un importante ahorro en conexiones y cableados. Se puede comunicar a través de algunos switches de comunicación e inclusive podemos utilizar fibra óptica. Podemos nosotros, este, hacer la combinación de los módulos de seguridad o no seguridad. O lo podemos dejar separados. ¿Qué resulta de esto? Bueno, pues, este, resulta una combinación en lo que tenemos como control lógico y una combinación en lo que tenemos como control lógico en una misma plataforma. Es lo que tenemos. No puedo decir que el controlador híbrido HZ900 es un PLC, aunque son muy parecidos físicamente, como ya lo comenté. La diferencia es que este controlador es muy capaz de combinar las señales detrás y salidas de seguridad y del proceso, del vivo proceso, manera de redundancia. Todas las puede tomar, este, en un mismo sentido, pero distingue claramente cuáles son de seguridad y cuáles son, este, el propio proceso. Tenemos aquí algunas, algunas, este, empresas donde podemos, este, nosotros, este, encontrar mercados, mercados potenciales para lo que es la venta de este tipo de controlador. Por ejemplo, en el sector minero metalúrgico, aplica para lo que son hornos y quemadores, oxidantes térmicos, fundiciones, incineradores, calentadores de proceso, vaporizadores. En la industria química y farmacéutica también. En la industria de petrógrimas, en las venderías también. Y resulta algo novedoso para, para aquellas personas, este, que no lo sabían, pero también, eh, lo podemos utilizar en lo que son automatizaciones de edificios de gran magnitud. Eh, en sistemas, este, de trenes, por ejemplo, en sistemas de tren ligero, en túneles, este, donde, pues, requerimos nosotros, este, manejar, este, características esenciales y de seguridad que, hasta cierto punto, pues, este, son importantes para, 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 para el humano, ¿no? En este caso, eh, digamos, este, en el caso de algún túnel, por ejemplo, en algún túnel, este, pues, controlamos lo que es este sistema de ventilación. Y aquí, pues, es muy importante el mantener, este, la constante salida de los gases, este, productos de la combustión de, 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 de los automotores que pasan por el túnel, este, pues, para que no haya intoxicaciones. Esto, entonces, por lo tanto, lo convierte en una, en una variable de seguridad. Así también, pues, este, en la industria de la, de pulpa y papel, en papeleras, en alimentos y bebidas, eh, como ya lo vimos, este, tenemos, este, una, una gran familia, este, de, de, de productos, de controladores que aplican para, para alimentos y bebidas en sistemas de control distribuido, en cemento y vidrio y, sobre todo, en energía, energía, básicamente. Aplicaciones específicas de seguridad con el HC-900. Para que tengamos una mejor, este, y más clara, este, definición, cuando hablamos de seguridad, pues, en los aspectos de seguridad de tratamiento térmico, es donde llevamos a cabo, pues, la instalación de los HC-900. En lo que se refiere también a los sistemas de gestión de quemadores, que por su fila son BMS, en lo que es el control de combustión, en lo que es el monitoreo de tuberías, en el caso de transportación de, de gasolina, petróleo o gas, en la prevención de derrames y en la prevención de parada de emergencia, por ejemplo, en algunas estaciones de servicio de combustibles. En lo que se refiere a controles críticos, bueno, pues, por las mismas capacidades que maneja el HC-900 y por la exactitud y la eficiencia con la que trabaja, a diferencia de los PLCs, podemos, este, ofrecerlos en la industria cementera, en la industria del vidrio, en las empresas textiles y en las empresas, este, de semiconductores y electrónica, los podemos, este, ofrecer. Gabriel, perdón que te interrumpa, Gabriel Escobar está preguntando que también se usa en la industria cerámica. En la industria cerámica, sí, y dentro de la, y bueno, quizás, este, aquí por el espacio no, no lo, no lo incluí, pero sí, procesos muy parecidos, este, claro que sí, a, a lo que sería, este, curado de, de piezas, ¿no? Y sí, claro que sí, sí aplica, sí aplica también para la industria cerámica, por supuesto. Ok, gracias. Por ejemplo, aquí podemos encontrar, ingeniero Gabriel Escobar, que tenemos secadoras en la industria, en la industria de cerámica, pues, básicamente, es lo que, lo que encontramos es muchos, muchos hornos de secado, ¿no? Yo he pasado a visitar algunas empresas y, y, este, he visto, pues, muchos, muchos secadores, inclusive hasta para el propio piso, ¿no? Piso, este, lavamanos, etcétera, ¿no? Este, siempre he visto que, que están, este, secando, secando el producto y curándolo. Claro que sí, aplica ampliamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tengan? Bueno, pues, lo que... Gabriel, nada más, menciona, Gabriel Escobar, que sí hay muchos secadores y se usan los cines. Perdón, no escuché la pregunta. Sí, Gabriel, nada más, es el comentario, Tutucayo, Gabriel Escobar, que sí, así es, que hay muchos secadores y se usan los cines. Nada más, es el comentario. Ah, perfecto, sí, es correcto. No, sí, tiene una amplia aplicación en esa, en esa industria. En esta presentación, pues, vamos a ver, este, una comparación, una comparativa entre el HC900, el controlador HC900 y sus competidores. En la parte, en la parte izquierda, este, tenemos, este, los tipos de controladores y en el primer renglón encontramos lo que se dejó en el HC900. Y en la parte inferior, contamos con lo que es un Siemens S7, 300F y 400F, y contamos también con un Rockwell Control Logics. En realidad, estos, estos controladores de Siemens y de Rockwell, tengo entendido que son TLCs, que no son, no son sistemas híbridos como el que nosotros estamos aquí presentando. ¿Y qué diferencia podemos encontrar entre uno y otro? Bueno, pues, dentro de las más relevantes que tenemos aquí, encontramos que nuestra ingeniería, nuestra ingeniería se adapta fácilmente a, a, a cambios, este, prolongados. Este, la dinámica que seguimos con las herramientas para llevar a cabo, este, la confinción y hacer la ingeniería es de manera muy sencilla. Una diferencia también que, que arroja es que, este, nuestros controladores, este, en un gabinete y su respectiva platina no se ven tan saturados, este, como acostumbramos a ver con los controladores, este, Siemens y Rockwell. Ya que una ventaja que nosotros, este, veremos un poquito más adelante se refiere a los módulos universales. Estos módulos universales reciben señales analógicas y digitales, detrás y salidas. Es decir, un solo módulo recibe lo que cuatro módulos de competencia recibiría. Como lo podemos ver aquí, no sé si, si, si lo están viendo, pero los módulos son muy específicos. Tanto Siemens como Rockwell manejan, este, módulos de, analógicos de entradas y salidas y tales de entradas y salidas. Tanto que Siemens maneja algunos módulos universales, pero no son, no son como los que maneja, Juaniguel, en este caso, el HC-900. Ellos manejan un módulo universal para señales analógicas y entradas y salidas. Y un módulo para señales digitales y entradas y salidas. Pero no las cuatro como lo manejamos nosotros con nuestro... La diferencia que tenemos también es que de la certificación CIL, que buscamos básicamente, ¿verdad? Pues muy bien. ¿Qué otra diferencia también podemos encontrar aquí? Bueno, algo muy importante, sobre todo para lo que es la cuestión de tratamientos térmicos, hornos y calderas. Cuando nosotros programamos, este, nuestros controladores HC-900, pues nos encontramos una gran variedad de bloques de control, este, para poder, este, nosotros configurar, este, todas las necesidades que tenga su proceso. En realidad, este, son ya preconfiguraciones establecidas que, a diferencia de la competencia, no las tiene. Con la competencia, se parte de cero. Y ayuda mucho estas preconfiguraciones que tenemos nosotros, este, con el HC-900. ¿Qué otro cambio significa... ¿Qué otra diferencia significativa? Bueno, pues, este, con los HC-900, no tenemos una tarifa de licencia de software anualizada. Solamente se compra una vez y es de la comida. Y las descargas en la página web de Honeywell son gratis. Y, pues, de alguna manera, pues, existe la posibilidad de que estemos actualizando y teniendo todo a la orden del día, ¿no? Cosa que no existe, en este caso, con cines y con Broadway. Y esto, ¿qué nos arroja? Bueno, pues, prácticamente que... Al momento de que nosotros hagamos una comparación entre lo que es una propuesta técnico-comercial entre el Honeywell HC-900 y un Control Logix, ustedes se van a dar cuenta que nuestra propuesta va a ser mucho mejor en los dos aspectos, tanto tecnológicamente como económicamente. Yo he hecho varias cotizaciones. Me he puesto a hacer comparativas entre lo que es Rodwell y el HC-900. Y créanme que a veces he quedado sorprendido. A veces he logrado hasta mucho más barato, mucho más barato que el de la competencia. Inclusive, en una ocasión tuve la oportunidad de reportarlo directamente a Honeywell para que vieran este ejercicio. Está muy interesante. Y lo comento esto para que vean que, pues, este... Pues hay paradigmas, ¿no? No por el hecho de que sea Honeywell y resulta ser que es más caro. Hay cosas, hay cosas, este... En las cuales, este... Tanto Siemens como Roswell no pueden competir tecnológicamente con... Con Honeywell. Y, bueno, pues, más... Más adelante vamos a ver algunos detalles que no incluyen la competencia. Resumiendo un poquito, bueno, pues, el Control Edge incorpora varias, varias innovaciones. Varias innovaciones claves destinadas al control de hornos, por ejemplo, con altos desempeños. Con prestaciones muy precisas y con información confiable y tolerante a fallas. Por ejemplo, ofrecemos una mejor solución para el potencial de carbono al permitir a los usuarios controlar los gases de enriquecimiento y el aire de deslizamiento en el horno. También el controlador proporciona una alarma anti-deslizamiento, perdón, y una limpieza automática por zona en el caso de lo que es este análisis para lo que es la carburación. Cosa que no tiene, pues, básicamente la competencia, ¿no? Además, también el control... El controlador... Control Edge HC900 utiliza una función... una función de punto de rocío de bloque para calcular el punto de rocío basado en un carbono de sonda que recibe, pues, este... Algunas, este... Señales y entradas, ¿verdad? También, pues, este... Nos ayuda a mejorar la productividad con una fase de ingeniería. Cuenta con herramientas intuitivas muy simples que lo van llevando de la mano para llevar a cabo la programación. Y, pues, tenemos, este... También mucho soporte técnico. Lo que resulta, pues, es que no es tan difícil hacer una integración con el HC900. Es muy sencillo. No sé si estén familiarizados con lo que es este... Los... 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 Este... Con... Los controles de temperatura. Bueno, la lógica que sigue también de programación de esos controles de temperatura en los manuales que los lleva paso a paso para llevar a cabo la configuración de... De set points, este... De rampas, etcétera. Pues, es algo muy parecido a lo que es la configuración y la integración de... De un módulo de control HC900. Y como ya lo dijimos, este... Hay... Hay esta evidencia de que... De que... Pues, es muy rentable porque es de bajo costo. No es tan caro. Piénselo de esta manera. Por ejemplo, no es lo mismo comprar un solo módulo universal a comprar cuatro módulos diferentes. Ahí simplemente... Pues, este... Entendamos que va a ser para empezar menos inventario en el hardware y va a ser este mucho menor costo. Además de lo que implica, no, implica, pues, este... Ingeniería para cuatro tarjetas. Implica identificación para cuatro tarjetas. Implica, pues, ahora sí que un precio unitario por cada módulo. Caso de un módulo universal, pues, no. En este caso, sí sería... Sí sería un poquito más caro que algún solo módulo normal, pero no tan caro como los cuatro módulos de la competencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Gabriel, no hay preguntas hasta el momento. Adelante. Muy bien. Bueno, pues, entonces, este... Continuamos. Esta es una de las características que distingue tecnológicamente el HC-900 de la competencia. Incluye... Incluye una lógica difusa. Lo voy a decir en inglés. Este es el Fusilogic. Y, pues, esta nos va a ayudar y nos va a permitir de alguna manera, pues, este... Tener este... Un control... Un control, este... Hablando de temperatura, un control real de temperatura con un punto de ajuste que nos ayude a establecer una curva más suave, más sana. Miren, se los voy a indicar, este... En la siguiente página. Aquí, por ejemplo, en la gráfica tenemos, este... Lo que es un PID normal y, pues, estamos hablando de lo que es, este... La configuración de... De algunos set points de temperatura. Recientemente hicimos una visita a una empresa donde, precisamente, este... El propio operador nos informaba que tenía que estar muy al pendiente de estar, este... Cuidando, este... Básicamente el perfil de temperatura debido a que podía, este... Afectar la calidad del producto. En ocasiones, este... La competencia lo que hace es adicionar más componentes para generar una curva o un perfil más estable que... 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 En condiciones normales. En el caso del HC-900 nosotros tenemos, este... Una Function Block que ya la incluye. Como... Como aquí lo podrán apreciar. Perdón, perdón. No la puse. No. Me quedé con la idea de que la había puesto. Pero, este... Ya es parte... Ya es parte de lo que es, este... El mismo software, ¿no? Este... Ya la... Ya la contiene. No necesitamos nosotros, este... Adicionar y adicionar más componentes fuera de lo que es, este... El propio controlador. Esto ya lo incluye el propio HC-900. Muy bien. Bueno, para... Para que quede, pues, mejor... Mejor y más claro. Este... En resumen, pues, la lógica difusa se utiliza para suprimir el sobreimpulso. Como lo vimos en la gráfica. Variables del proceso dividido a cambios en el punto de ajuste o en el proceso inducido externamente por disturbios. Como lo comentamos prácticamente aquí, ¿no? Esa es la diferencia entre lo que es, este... Una lógica difusa y, este... Una lógica PID normal. Ahí, pues, ya tenemos una ventaja tecnológica altamente competitiva contra la competencia. También tenemos alto desempeño en lo que es el diagnóstico del... También tenemos un alto desempeño en el diagnóstico preciso con un diagnóstico. ¿En qué consiste esto? Bueno, este... Hablando, por ejemplo, de una redundancia, podemos nosotros tener, este... La capacidad de respuesta para evitar, este... Cualquier, este... Catástrofe, este... Por algo que... Que se apagó en... De manera muy... Muy inmediata, ¿no? Por ejemplo, la competencia cuando habla de redundancia habla de la fabricación de un gabinete y un gabinete espejo. Esto para nosotros en Hollywood no es una redundancia. Imagínense, este... La redundancia de nosotros, pues, únicamente se basa en lo que es, este... Fuentes de Poder. Se basa también en lo que es el propio CPU. Y más adelante vamos a encontrar que también, este... Se basa en módulos universales. Precisamente, pues, aquí tenemos un gráfico con un sistema redundante HC-900. Si se fijan, aquí tenemos dos módulos de fuente y dos CPUs. Este es el sistema redundante que nosotros manejamos. En el caso de la competencia, ¿qué sería? sería tener todo esto, todo esto, todo esto en otro gabinete. Y realmente, pues, eso no es la redundancia que nosotros entendemos. Hablamos también que tenemos una ingeniería de fácil uso con este cerramiento de trabajo que manejamos a través de este web. Básicamente, encontramos que ahorramos en la configuración de los bloques de un 10 hasta un 15% en la ingeniería. Es hasta más, dependiendo de la velocidad que tengamos. Y, pues, contamos también con todas las certificaciones como tal, como lo exponemos prácticamente como un sistema híbrido que maneja variables de seguridad. Algunas de las certificaciones que manejamos, pues, precisamente una de ellas es la certificación SIL. La certificación SIL que manejamos en el nivel del HC-900, los propios sectores industriales las catalogan de acuerdo a cierta, a cierto número, ¿no? Por ejemplo, en algunas empresas bajo sus esquemas y estándares solicitan, solicitan, por ejemplo, certificación SIL-1 de acuerdo a sus procesos, ¿no? En algunas otras empresas, por ejemplo, que manejan lo que es gas, gas natural, gas, pues, este, piden certificaciones apropiadas para lo que es este, toda la gestión de lo que es este, el control y medición de gas a través de lo que es este, H7, H8, ¿verdad? Y, bueno, este, el sistema HC-900 certificado para llevar a cabo, pues, ese tipo de cumplimiento de los regulatorios y normativos que tienen las empresas. Bien, contamos con un soporte para lo que es este, inclusive, el mantenimiento en línea y este modo de mantenimiento en línea, pues, no es más que en su propio, en su propia empresa, en su propio sistema de control, o sea, a través de lo que es el cuarto de control, nosotros podemos hacer, hacer, este, algunas actualizaciones, algunos ajustes sin necesidad de bajar directamente a campo y, este, corregir, corregir y darle mantenimiento a las diferentes variables o instrumentos que, que estén en campo, ¿no? Obviamente, pues, nada tiene que ver con lo que es la limpieza, lo que es, este, lubricación y todo eso, eso sí se tiene que hacer en campo, ¿verdad? Pero, en cuanto a lo que son, este, algunos cambios de parámetros provocados por algunos, este, diminutos, este, disturbios, este, nosotros lo podemos hacer desde, desde el cuarto de control. Contamos también con un gran repertorio de bibliotecas, de bibliotecas personalizadas, eh, bucles de control ya preconfigurados, por ejemplo, para la programación eficiente y sencilla, en donde, pues, solamente es, este, localizar este, ahora sí que el bucle, este, reemplazarlo por el que tenemos ahí en la pantalla, copiar y pegar y unir, unir, los lazos. Básicamente, de esa manera, pues, este, hacemos la ingeniería, es muy, muy sencilla. Aquí, pues, vamos a hablar un poquito más de una de las características del software que les comentaba, manejamos, este, sistemas, sistemas que, que nos ayudan a, a lograr, este, una carburación más eficiente, en el caso de, de los hornos. Por ejemplo, eh, en lo que se refiere al carbón potencial, pues, no, no es más que, este, la combinación, la combinación de, de, de las mediciones que tenemos a través de las ondas para llevar a cabo la medición de oxígeno y, pues, el ajuste, el ajuste necesario que tengamos que hacer para llevar a cabo, este, la combinación exacta de, del carbono en el hogar del horno. Otro de ellos, pues, es el punto de rocío también. También tenemos ya los bloques, este, preconfigurados. Y como les comentaba, pues, solamente, eh, ajustamos los parámetros deseados que tengamos de acuerdo a las características del producto y proceso, las llevamos a cabo en el programa, programamos y actualizamos y corremos, este, básicamente, la operación con seguridad y, y, y con un buen control. en un sistema normal, en un sistema normal, pues, esto sería básicamente a través de, de muchos componentes, ¿no? Como, ¿cuáles componentes estaríamos hablando? Bueno, pues, estaríamos hablando para empezar con un controlador de temperatura, ¿no? el control, el controlador de temperatura con capacidad de, de manejar lo que es, este, el carbón potente, sería un UDC 320, por ejemplo. la competencia tendría que hacer uso y tendría que comprar ese controlador de temperatura UDC 320 para poder llevar a cabo, este, un análisis del carbón potencial que, que tenga el propio proceso y, en este caso, con el HC900 no lo haríamos así, no lo haríamos así, ¿verdad? Este, ya está embebido, pues, ya está integrado dentro de lo que es, este, toda la lógica y la configuración que, que tenemos, este, en el software. Alguno que otro componente también que ocuparíamos para llevar a cabo el análisis de, de, de punto de rocío o, 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 este, el carbón potencial, este, pues, también serían, este, graficadores, por ejemplo, para estar midiendo en qué punto, este, tengamos que hacer el ajuste de ese point, este, tendríamos que, inclusive, tener hasta un PLC adicional para llevar a cabo este tipo de migraciones y, se va, se va creciendo, se va creciendo, de tal manera que al, que al rato sale muy caro, ¿no? Con el HC900, nuestros gabinetes son limpios, son, son sencillos y, este, pues, básicamente, de lo que se compone estación de trabajo, alguna botonera esencial para el arranque y paro de emergencia, ¿verdad? Y, este, pues, lo que es el propio, el propio PLC, ¿no? He participado, por ejemplo, en algunos proyectos donde nos piden, este, básicamente, utilizar como maestro al HC900 y como esclavo otros, otros PLCs de la competencia debido a que, pues, no tienen esas características de seguridad y control. Lo mismo hablamos, este, en cuanto a lo que es, este, la programación del set point. Buscamos, buscamos nosotros, pues, ahora sí que unas curvas, este, mucho mejor, este, diseñadas y diseñadas capaces de cumplir con los requisitos de la calidad de los productos que se requieran, este, fabricar. Vaya que estoy haciendo mención de esto, ¿no? Este, con nuestros ajustes finos que nosotros podamos hacer, este, podemos también obtener una mejor calidad del producto final que está en cuestión. Por ejemplo, en el caso de la industria cerámica, es, tienen sus retas ellos para llevar a cabo lo que es el, el punto óptimo para lo que es el secado de lo que es la cerámica y manejan puntos óptimos para lo que es, este, el flujo del aire que va a estar recirculando en la cámara del horno, el perfil de temperatura que va a estar, este, divicio a fin, o sea, todo eso, este, se programa de una manera muy sencilla en el HC900 debido a que tenemos, este, bloques, bloques de, bucles de control, este, ya preconfigurados. Todo esto nos ahorra mucho tiempo en ingeniería y mucho más sencillez y a la hora de hacer este mantenimiento respectivos es mucho más sencillo de identificarlos. Bien, pues ahora pasamos a lo que se, a lo que son las mejoras. Como ya vimos, cambió de aspecto. Anteriormente estaban plásticos grises y ahora está con plásticos negros. Pero aún así sigue siendo el mismo tamaño. Hay alguna, una hojita por ahí que les voy a compartir. Ojalá me puedan indicar, este, cuáles son, este, sus correos para compartirles esas hojas y, este, tengan la referencia, la referencia con la cual, este, podamos nosotros hacer, hacer este, los pedidos para el reforcionamiento de algún, de algún release como en este caso que es un release este, abajo del 650 a, a, en adelante, ¿no? Los tamaños en cuanto a lo que son las fuentes para los slots que maneja el rack entre lo que es este, este diseño y el diseño en negro mate son exactamente igual, igual que el PLC, igual que los módulos, son exactamente igual, lo que significa que, en la mayoría de los casos yo puedo agarrar un, este, un sustituto de, de release 650 o más adelante y colocarlo en un rack este, versión 6.0 que, 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 que tiene las mismas dimensiones. Los voy a compartir con mucho gusto esa hojita para que tengan la referencia con actualización inclusive de los números de parte nuevos que estamos manejando. De esa manera, pues va a ser mucho más sencillo, este, a la hora de que estemos con el cliente podamos nosotros identificar plenamente cuál es el sustituto, el sustituto y así hacer su requerimiento para su perspectiva cotización a su vendedor. Gabriel, nada más un comentario. ¿Ah, tenemos? Sí, dígame. Sí, este, por ahí nos están haciendo a favor de compartir su correo para que les enviamos la información que mencionas. Nada más les quiero comentar que tenemos los correos de todos los que se registraron, que se registraron con un correo electrónico. A ese correo tenemos la base de datos, nos vamos a llegar toda la información que está pasando, Gabriel. Adelante, Gabriel. Muy bien. Gracias. ¿Qué otra mejora tenemos, este, en el release 650? Lo que no tenía esta versión y lo que ahora tiene la versión en color negro, que es la versión 650, pues se refiere a que ya todas las tarjetas electrónicas incluyen un recubrimiento especial para, pues, el excesivo polvo y humedad. Resulta ser que como experiencia en alguna ocasión hicieron la reclamación de un variador de 100 HP. Este variador fue instalado básicamente en una empresa que fabrica churritos y había mucho polvo en suspensión. Este polvo en suspensión cayó en las tarjetas electrónicas y provocó un corto y generó un daño catastrófico ahí en el variador. Eso también puede suceder eso también puede suceder este en un controlador HC900 con una versión vieja. También la humedad puede afectarlo severamente. Bueno, pues, hoy por hoy a partir del release 650 ya cuentan con lo que es un conformal coating. Además de que también este dan cumplimiento a la normatividad Roche referente a una electrónica libre de sustancias peligrosas. Eso es parte de las mejoras que tenemos. Tengo entendido que la competencia pues no cuenta con esto, ¿no? En algunas ocasiones lo que podemos hacer con la base estalada que tenemos pues es hacer este recubrimiento con ese conformal coating pero de manera manual como si fuera un mantenimiento, ¿no? Es posible hacer eso para que no tengan duda. Otra mejora, bueno, pues, este, aquí tal cual como me lo dijeron, ¿no? Este, el software pues estaba escrito en inglés y una de las mejoras que se hicieron es que ahora ya también está en mandarín. Esperemos que pronto esté en español, ¿no? Pero no deja de ser una mejora. ¿Qué otra mejora tenemos? Bueno, como ya lo comentamos, tenemos nosotros este, mayor prestación con lo que es este, un módulo universal, ¿sí? Y tenemos este, mayores capacidades de respuesta. de respuesta. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica, este, tenés varias imágenes muy ilustrativas. En la ilustración de la izquierda tenemos un sistema tradicional, un sistema de la competencia tradicional y tenemos, este, con color rosa, lo que es este, un módulo de entradas, este, analógicas, un módulo en color gris de salidas analógicas, un módulo de entradas digitales en color rojo y un módulo de salidas estales en color gris oscuro. Observen prácticamente la cantidad, la cantidad de módulos que ofrece la competencia al no contar con los módulos universales. De tal manera que nuestros módulos, nuestros gabinetes, este, pues son mucho más limpios y lo que resulta ser, pues, mucho más económicos con esta, con esta ventaja, ¿no? Esta es una, esta es una captura de pantalla en donde, pues, este, podemos observar a través de una estación de trabajo, también de, de Honeywell, la información, la información que, que arroja de los eventos, este, provocados mismos, este, con un controlador HC-900. Ustedes pueden encontrar aquí, pues, esa capacidad de respuesta que tiene milisegundos, ¿no? Es una capacidad de respuesta, sobre todo hablando de sistemas redundantes, muy buena. En el caso de un sistema redundante tradicional, como se los platicé, este, no serían milisegundos, serían, bueno, para que se los cuento, ¿no? Mejor así lo dejamos. Y aquí, pues, ya hablamos de las mejoras que vienen todavía en el Relic 700, ya no es el Relic 650. ya contamos, por ejemplo, con, con este, bloques de control, este, diseñados expresamente para lo que es aplicaciones en HVAC, ¿verdad? también, con más capacidad, anteriormente eran seis y ahora son hasta ocho, hasta ocho bloques, ¿verdad? Prácticamente. Otra mejora en el Relic 700, como ya lo hemos estado reiterando, pues, son los sistemas, este, de tarjetas o módulos universales, pero en esta versión, ahora ya son redundantes, ya contamos con ese sistema. Entonces, tenemos lo que es la redundancia en fuentes, redundancia en lo que es el TLC y redundancia en lo que son las fuentes, fuentes universales o módulos universales. Esa es una muy buena mejora y cada vez, pues, va, va reduciendo, reduciendo el espacio y con mucho mejor y más fácil la atención para las demandas que requiera el mantenimiento. Y también, pues, bajamos altos costos de inventario de esta manera, ¿no? Esta redundancia está certificada con SIL 2 para cubrir con ciertas características y necesidades de los mercados que estamos aplicando con el HC900. Hay que entender que hay más certificaciones SIL mucho más, mucho más fuertes que SIL 2, por ejemplo, en el SIL, en el sistema SIL tenemos una certificación 3 y eso es muy bueno porque, pues, también es un equipo altamente competitivo para aplicaciones, este, no de gran magnitud como las que estamos ahorita platicando, pero sí muy efectivo y económico y viable para pequeñas aplicaciones, ¿no? ¿Qué es lo que maneja un SIL? Pues, básicamente, la lógica de control de lo que es, este, el control de un quemador y se le adicionan, este, algunas tarjetas, este, adicionales para lo que es la modulación, para lo que es, este, en sí, en sí, este, el ahorro energético junto con tarjetas análogas y digitales. ¿Qué otra mejora tenemos? Bueno, pues, este, la redundancia, la redundancia y hablamos de redundancia, ¿no? En las tarjetas, ¿no? Estos son los modelos que están reemplazando los antiguos modelos con la carcasa en color gris. Si se fijan en la parte de los controladores, nosotros tenemos, arrancando con lo que son los controladores CPU, tenemos aquí lo que es, este, 360. Bueno, ahora cambia a lo que es, este, 460. Esta es la información que les voy a compartir, parte de la información que les voy a compartir y de manera, pues, en este, la correlación que existe en donde podemos cruzar, los números de modelo de las tarjetas o componentes, este, entre una versión 4.0 y 6.0, no, 4.4 y 6.0. Aquí tenemos todo lo que sería, este, el hardware de lo que compone el HC900. y bien, como les comentaba, todo esto, además de la cantidad de, de, de tarjetas análogas y digitales, entradas y salidas, a través de los TLCs, de la competencia, a través de controles, controles de temperatura, este, controladores de temperatura, especialmente diseñados para llevar a cabo la medición del carbón potencial, etcétera, etcétera, graficadores, este, pantallas, HMI, bueno, todo esto se reemplaza simplemente con el módulo configurado de tarjetas análogas y digitales y tarjetas universales, HC900. Todo esto se, se, se reemplaza y por lo tanto, pues bajamos los costos, costos de inventario, costos de mantenimiento, costos de programación e ingeniería. Nomás nos enfocaríamos prácticamente a lo que es la ingeniería y programación del HC900 que incluye todas estas variables y controles que aparecen aquí en esta, en esta gráfica. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue con, con el desarrollo de lo, de lo que es el control edge HC900? Bueno, pues en el cuarto cuarto de este año vamos a tener este, un nuevo control edge en donde se extiende el rango de temperatura de operación de menos hasta 75 grados Celsius y bueno, pues este, mucho mayor velocidad en mejoras, mejores de velocidad en las señales y rangos. Es lo que vamos a ver. Y lo que viene a futuro, más allá del 2021, pues conectividad e integración, ¿verdad? y algunas certificaciones NFPA 72, aparte de las que ya, ya maneja el, el, el HC900. Mucho mayor este comunicación a través de, de, de protocolos de comunicación gateway, perdón, de, de sistemas gateway para, para telemetría, etcétera. Aquí tenemos, este, algunas gráficas con ejemplos de aplicación en HVAC. Este ya es un, un metro, por ejemplo, donde, pues es importante, este, estar monitoreando, la, la extracción del aire o la alimentación del aire hacia lo que es, este, la estación de pasajeros. Como tal, lo convierte en un proceso de seguridad y como un proceso también de control, porque, pues hay iluminación, ¿verdad? Hay, este, un control de acceso, hay, este, sistemas de bombeo, hay varias, varias, varias cosas que se involucran y que hacen que este sistema híbrido sea el idóneo para este tipo de aplicaciones. Lo mismo podemos hacer para edificios como hospitales, por ejemplo, donde hay procesos críticos, por ejemplo, el quirófano, el cuarto donde guardan, este, muestras de sangre y tenemos que tener un control de temperatura adecuado, o sea, controles críticos que requieren ciertas certificaciones que no tienen la competencia, las tiene el HC900 y cumple con todas las expectativas y demandas que tengan este tipo de canales, este tipo de verticales. Como ya lo hablamos, este, el control de HC900 también puede trabajar con un miniscada y se puede interconectar a través de un control HRTU vía remota y a través de los sistemas Gateway podemos tener comunicaciones o modems GSM o GPRS dependiendo lo que nosotros queramos. En combustión, este es un ejemplo de ellos anuncia que en su experiencia hasta un 40% de productividad con mucho mayor calidad y eficiencia aumenta y esto como ya lo platicamos, pues con los perfiles de temperatura más lineales y más suaves podemos lograr la mayor calidad posible en un menor tiempo. las curvas de temperatura de los perfiles se logran en un menor tiempo lo que lo que lleva al ahorro a la ahorro sustancial de combustible. Aquí tenemos una una imagen donde les comento no hay más que este la fuente de poder el CPU y los módulos universales aquí. Eso es todo. Este es el tamaño del PLC suficiente como para hacer este correr este perfectamente un horno y lo demás que tenemos como centito de fuerza ¿verdad? Y su conectividad a través de clemas. Son muy buscados estos sistemas por parte de los fabricantes de hornos. Cada vez encontramos más base instalada de fabricantes de hornos en Monterrey, en Guanajuato que están interesados en el desarrollo de ingenierías que utilicen sistemas Slate y sistemas HC900. Cada vez hay más aceptación. Por lo tanto, pues la base está creciendo, está creciendo bastante bien. Tenemos un ejemplo de aplicación. Este es básicamente su diagrama de control para una estación de carga de gas donde involucramos pues siete, siete puntos, siete puntos a controlar por parte de los 900. Como tal, es una instalación que requiere una completa seguridad y también un performance en cuanto a lo que es el control. Esta es otra aplicación de una estación de gas donde tenemos hasta once puntos con los cuales tenemos que cumplir. Aquí ya encontramos más instrumentación inclusive hasta un computador de flujo con el cual pues es comunicado al HC900 y del HC900 a todo lo que es su sistema. Bien, pues alguna pregunta que tengan. Estoy a sus órdenes. Gracias, Gabriel. Vamos a dar un momento si alguien tiene alguna pregunta que le haga por el chat o igual tienen la opción ahí en un icono que dice levantar la mano para si gustan hacer su pregunta les puedo abrir el micrófono. Gabriel, creo que no hay ninguna pregunta. Te agradecemos mucho la presentación que nos hiciste que estuvo muy completa y gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos en el próximo webinar. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.